Por otro lado, la situación migratoria para miles de centroamericanos continúan en zozobra, eso después de la denominada caravana migrantes que aún permanece en tierras mexicanas. Efer Guevara se encuentra en este momento con experta Itzmania Pineda para ampliar este tema. Nuevamente los saludamos, Efer Guevara. Gracias, en compañía en este momento de la señora Itzmania Platero, porque queremos conocer el tema precisamente de la situación migrante en nuestro país. Y ya, de manera oficial, señor Itzmania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que cancelaría la ayuda económica a Honduras. ¿Cómo visualizar esto? Bueno, es terrible lo que están viviendo los migrantes ahorita en el territorio mexicano. Recordemos que tenemos un promedio de casi 12 mil personas centroamericanas, en su mayoría hondureños, que están atrapados ahorita entre querer pasar hacia el territorio de los Estados Unidos y retornar al territorio hondureño, que es imposible para ellos, porque han declarado que efectivamente están sufriendo de amenazas y de actos de pobreza y de persecución muy grande. El gobierno, sin embargo, de los Estados Unidos ha estado atendiendo una cantidad considerable de personas diarias, de 47 a 48 hondureños, para que puedan ser objeto del derecho que corresponde en materia de derechos humanos y solicitar el asilo político. En caso contrario de que estos no cumplan con los requisitos, están siendo retornados hacia el territorio mexicano para que esto le dé el estatus de refugio, si así lo quieren los mexicanos. Pero ante la última amenaza que fue dada en México el 24 de diciembre y que hoy ha sido eco en Honduras, de que viene una campaña, un nuevo éxito migratorio y que procede de San Pedro Sula, que ya se está formando en diferentes sectores, hay una alarmante preocupación en el pueblo de México. Quiero finalizar con esto brevemente, señora Platero. Esta situación de la nueva caravana migrante para el 2019, ¿no estaría afectando a aquellas personas que tienen en proceso su estatus legal en Estados Unidos? Claro que afectaría, porque recordemos que no solo afecta la situación de los migrantes que están en proceso de asilo político, sino también a las personas que tienen convenios ya con el gobierno de México, algunos mexicanos, porque si se cierra la frontera sur, esto impide a los mexicanos poder ir a trabajar al norte, los que ya tienen un permiso legal. Honduras, estamos hablando que Honduras son 60 millones 720 mil dólares los que están destinados para el 2019 y ese dinero no vendría a los hondureños, no estarían esas ayudas, podría ser que esto afecte directamente al pueblo hondureño, pero es difícil porque tampoco los hondureños miran en qué está empleándose este fondo y en qué forma puede ser de beneficio para los que están desempleados, los que están sufriendo ahorita una situación de calamidad y donde el Estado de Honduras ha sido imposibilitado completamente para cumplir las expectativas de empleo y de seguridad para el pueblo hondureño. Bien, perfecto, muchísimas gracias. Las declaraciones de la señora Itzmania Platero en este tema que nos ha mantenido también a los hondureños la expectativa en este 2018, precisamente el tema migratorio. Con este informe, retorno con usted de estudio.